Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy tenemos un encuadre un poquito distinto, ya lo sé, soy consciente, pero es que hoy vamos a hacer una cosa muy importante Y es que si os estáis fijando un poquito en lo que es la pantalla, vemos que aquí pone Minecraft Live is back for 2023, eso en inglés, básicamente en español sería en pocas palabras Minecraft Live, el directo de Minecraft ha vuelto para el 2023, así que nada gente, esto vendría a ser un poquito en resumidas cuentas El trailer de la 1.20, perdón, la 1.21 de Minecraft, así que no podía no reaccionar a esto siendo que esto es un canal de Minecraft, así que vamos a darle un poquito, ¿vale? Vamos a simplemente reaccionar a esta movida y luego intentaré hacer algún tipo de análisis o yo que sé, encontrar algún puntito que yo diga, vale, esto es interesante No he visto nada, literalmente nada, así que vamos a hacerlo No, literalmente una reacción a la Bizarra Obsession Dejadme un segundito que subo esto a 2K, que me gustaría ver esto con una calidad increíble Vale, oye, ¿no os parece que lo que son los inicios de, bueno, los trailers de Minecraft son increíbles? Me gustaría jugar alguna vez con este pack de texturas y con esta imagen, tío, me gustaría muchísimo Vale, desierto, agua, bosque, ojo, vale, esta es una de las skins, estas son las armaduras nuevas con la cosita esta para, pues, decorarlas y tal Curioso, ha utilizado la mesa esta, bueno, luego veremos cositas Get ready Blan, prepárate Ok Ok Por la casa, o sea, por la cara, el Stronghold ¿Qué pone aquí? Broadcast, no, broadcast live Watch online Supongo que se refirá a ver directos de la peña esta, ¿no? Supongo que entrevistas y tal Wow, ¿qué es esto? Vale, una construcción, qué loco Hostia, qué guapo Ole Mira, justo, justo de la 1.20.1 Bueno, lo de la arqueología está muy guapo esto, ¿eh? El camello, ¿os podéis creer que no me he encontrado ningún camello aún en mi servidor? Mob voting game Vale, esto es interesante O sea, habrá un nuevo mob, gente, habrá un nuevo mob On the horizon, en el horizonte, en nuevas actualizaciones Interesante Qué loco, qué loco ¡Oh! ¡Qué pasada! Por favor, que metan ese objeto Ese, bueno, ese objeto, ese mob, porfis Es increíble, es el golem de piedra No me lo creo Eh... Hostia, el 15 de octubre Se acerca, ¿eh, gente? ¿Y qué pasará el 15 de octubre? A ver Dime, por favor, que puedes abrir el puto portal Quiero que haya un portal a un lugar Mira, justo el warden Hay que tener cuidado con él, la verdad Porque es un ciego Estate donde estés a salvo Creo No, no decía eso, da igual Ok Una construcción Hay un montón de mobs ahí Luego ya lo veremos ¡Olé! ¡Olé! Vale Bueno, en pocas palabras Esto vendría a ser el live Para que veamos Bueno, esto es un trailer para el live ¿No? En pocas palabras Vale Bueno, y este live Básicamente nos pondrá Pues ahí las cositas nuevas Que van a aparecer Bueno, vamos a hacer ahora Un poquito el análisis ¿Vale? Porque han sido dos minutitos En los que han aparecido Pues nuevas cositas Que bueno, en verdad Y más, está bastante bien ¿No? Vale Vamos a revisar primero que nada Esta parte de por aquí Aquí Bien, tenemos estos mobs Estos mobs En teoría Si no me equivoco Son del Minecraft Pero de la versión O sea, de Legends Minecraft Legends Entonces, me gustaría muchísimo Que este mob apareciese Y que estuviese en el Minecraft Vanilla Es un golem de piedra Que simplemente creo que No sé cuál es su función O no sé cuál era la supuesta función Que iban a añadir Creo que era o pulsar botones O recoger objetos Y llevártelos a ti O aparecían por ahí Y tú pues los obtenías Para farmear piedra Eh... No lo sé Pero me gustaría muchísimo Que este mob estuviese en Eh... Bueno, básicamente En nuestro Nuestro Minecraft Vanilla Este mob tiene pinta De que es posible Que lo metan en la votación Es posible Luego por aquí Vamos a ver si hay algún Que otro mob interesante No hay Pero sí que es cierto Que hay este efecto de aquí ¿No? De las... De los pétalos Que no sé para qué estará Supongo que simplemente Es para guiarte un poquito Y meterle un poquito De imaginación a la cosa No hay nada más Son simplemente ajolotes Los biomas de las cuevas Y aquí llegamos hasta Este pequeño lugar Que es básicamente La Ancient City Que es en pocas palabras El lugar donde vive el guarder Mucha peña está especulando De que ya con esto Con este pedazo de cuadrado Ya están haciendo como Teorías de que van a meter La nueva versión La nueva... Bueno, la nueva dimensión Que es la dimensión del guarder Sinceramente no lo creo Yo no creo que vayan a meter ya La dimensión del guarder Principalmente porque ya tenemos Muchas dimensiones Y aún ni siquiera están bien O sea, hay que mejorar un montón Las dimensiones que ya tenemos O sea, que se olviden De añadir una nueva Que mejoren el... Por favor Y ya está Luego aquí pues simplemente Aparece el guarder Que luego no sé qué decía Decía algo de... Aquí Decía Estate ahí Sé un cuadrado Magnífico No sé leerlo bien Pero bueno Es posible que metan Alguna cosita Alguna actualización Para el guarder Porque el hecho De que hayan dado Tanto énfasis A lo que es el ancient city Sí que es cierto Que puede llegar a dar Algún tipo de indicio Y tal Pero no sé Es que han sido Desde el minuto 1.9 ¿Vale? Hasta el minuto 1.30 Que bueno Pues sería un... 10% De todo el vídeo Dedicado a... Simplemente el guarder Bueno Alguna dimensión del guarder Sinceramente no creo Que vayan a meter Una nueva dimensión Pero... Pero bueno Podría estar bastante guapo O al menos meterán Algún que otro enemigo No lo sé No lo sé Es posible que metan Algún otro mod Aparte que aparezca Solamente en la ancient city Es posible Es posible Bueno Dicho esto Espero que os haya gustado Un montón esta reacción Sinceramente no tenía Ni idea de que esto Había salido Al menos hasta que he visto Un vídeo de bobbycraft No os voy a meter Y la verdad es que Ahora viéndolo Me da bastantes ganitas Y tengo muchas ganas De ver qué es lo que puede ser Esto tío Porque me gustaría Muchísimo que minecraft Tome las riendas De su puto videojuego Y que lo encamine bien Porque últimamente Las actualizaciones Que están metiendo Son puta mierda En el sentido de que La 17 La 18 Y la 19 Es la misma actualización Pero partía en 3 O sea Es lamentable Me gustaría que sacasen Una versión Con un montón de cosas Muy cheta Pero bueno Dicho esto Simplemente espero que os haya gustado Un montón esta reacción Simplemente estaremos Al tanto Para el 15 de octubre De este pequeño directo Y vamos a ver Qué es lo que anuncian Tío Me gustaría que anuncien Algún mob así interesante Tío Sinceramente Bueno nada Dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Un besazo Y adiós Dale like y suscribiros Chau